Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer el que esté con nosotros. Hoy vamos a platicar de la industria del juguete en el contexto de estas herencias que dejó la pandemia con la disrupción de las cadenas productivas. Hay pues ya sabe usted escasez de insumos, el alza del petróleo también ha generado pues incremento de algunos componentes en cuanto a su precio, hay problemas de logística en los puertos, en el transporte, y bueno, pues esta situación ha afectado también a la industria del juguete, un rubro pues muy importante, un rubro que tiene cifrada buena parte de su éxito anual en el fin de año, y bueno, pues vamos a platicar en esta ocasión con Miguel Ángel Martín, él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, la MIJU, y vamos a platicar con él a ver cómo se ve, se visualiza el entorno de la industria del juguete para esta Navidad, para fin de año, que es tan importante para esta industria, y bueno, pues ojalá haya una mayor recuperación, esta industria se vio seriamente afectada en dos mil veinte, y bueno, como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez, en esta ocasión platicaremos acerca de otra herencia, la herencia de la inflación, y de la necesidad de implementar políticas monetarias por parte de los bancos centrales, y vamos a particularizar en el tema de la Reserva Federal, que ya se prepara para el retiro de los estímulos, el alza de las tasas de interés, hay movimientos internos en la Reserva Federal que vale la pena considerar, así que bueno, lo invito a que nos acompaña aquí, en Don Dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez, hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que es la Reserva Federal, esta institución, el Banco Central de los Estados Unidos, seguida por la mayoría de los analistas, en función de que bueno, pues se sabe que después de la pandemia se van a tomar decisiones de política monetaria, o se están tomando en muchos bancos centrales decisiones de política monetaria para atajar una de las herencias, otra de las herencias de la pandemia, que es la inflación. Y bueno, pues en el caso de la Reserva Federal es fundamental su quehacer en el concierto del sistema financiero mundial, de ahí la importancia de saber lo que se está decidiendo al interior de esta institución, ya se sabe que pronto la Reserva Federal va a iniciar el retiro de los estímulos monetarios, ya se sabe que vendrá eventualmente para el próximo año un alza en las tasas de interés, pero pues recientemente hubo movimientos interesantes en la Reserva Federal y platicaremos de estos con Claudia Angélica Rodríguez, que ya está con nosotros. Claudia, qué gusto saludarte como siempre. Ay, pues igualmente Alberto y a nuestros amigos de Don Minero, un gusto estar por aquí. Pues sí, recién el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió nominar para un segundo mandato a Jerome Powell, lo que fue pues muy bien recibido en Wall Street por los inversionistas en Wall Street. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera se da continuidad a la política monetaria, no una continuidad a la política monetaria de los últimos años y además como que ya se tienen cierta certeza acerca de los pasos que va a dar la Reserva Federal y la FED en Estados Unidos para comenzar a apretar, digamos, ligeramente su política monetaria, hacerla un poquito más restrictiva, porque actualmente se encuentra muy laxa. Esto obviamente en consecuencia del fuerte golpe económico que sufrió la economía de Estados Unidos, que dejó a muchos estadounidenses sin empleo y pues el empujón que se le está dando para para su recuperación. Ahora bien, para muchos no era tan natural el movimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque habrá que recordar que Jerome Powell finalmente fue nominado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces era un poco más del agrado de de los republicanos. Ahora bien, ¿qué hizo Jerome Powell frente a Trump? Bueno, defendió la independencia del Banco Central, de la FED, porque sufrió fuertes embates, presiones para bajar la tasa, porque Donald Trump quería que se impulsara la economía de ese país. Y obviamente, como sabemos, uno de los mandatos de la Reserva Federal, pues no tiene que ver solamente con el crecimiento de la economía, más bien con el control de la inflación y también con el impulso del empleo, el tomar medidas que ayuden al pleno empleo en Estados Unidos. Entonces, el que se mantenga Jerome Powell, pues es un movimiento importante. Y el otro movimiento importante que hace el presidente Joe Biden tiene que ver con la nominación de Lyle Brainerd como la vicepresidenta de la Reserva Federal. Durante un tiempo, justamente, esta mujer de 59 años fue para muchos la candidata la que podía suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Finalmente va a ser la vicepresidenta, pero bueno, se está dando un paso importante porque ella sí es de la grado de los demócratas, es totalmente demócratas. Tiene en el Senado, bueno, pues hay igualdad, pero el voto de calidad lo tienen los demócratas. Entonces, bueno, será muy fácil que se ratifiquen los cambios que está poniendo el presidente Joe Biden para la Reserva Federal. ¿Por qué es tan importante para nosotros todos estos cambios? Bueno, pues porque lo que haga la Reserva Federal tarde que temprano, bueno, más bien lo que hace la Reserva Federal tiene que ver mucho con nuestra economía, con la recuperación de la economía, un incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, por supuesto, nos afecta directamente. El famoso tapering, Alberto, lo que decías, el reducir la compra de activos y la inyección de liquidez que ha dado el mercado durante los últimos meses la Reserva Federal y que ya pronto se va a dar una baja por parte de la Reserva Federal, también va a mover a los mercados. Obviamente, el peso se va a ver seriamente presionado y no solamente le va a tener que ver con el peso. Nosotros tenemos una economía altamente ligada con Estados Unidos y con el mundo en general. Ya lo vimos cuando Estados Unidos, cuando Wall Street tiene un día de azueto. Bueno, los mercados de todo el mundo bajan su operación, así de que sigue siendo un punto neurálgico del sistema financiero internacional, la Reserva Federal y todos los movimientos que tengan que ver con ella, obviamente afectan al mundo. Muy interesante tu comentario, Claudia, y pues solo agregaría, es tan importante la política monetaria de los Estados Unidos que puede influir incluso en el derrotero de nuestras propias tasas de interés y peor aún o más delicado todavía en el derrotero del tipo de cambio, ¿verdad? Este, de hecho, va a influir probablemente en el derrotero de muchas, de muchas monedas de países emergentes o ya ha comenzado a influir porque ya hay movimientos en muchos países emergentes, sus monedas, ¿verdad, Claudia? Así es, Alberto, o sea, definitivamente tenemos que estar muy pendientes, ya sabemos lo que viene, pero digamos que los movimientos, pues no, no, no los podemos evitar. Y bueno, pues muchas gracias y por aquí nos vemos la próxima semana. Pues muy bien, Claudia, te agradezco muchísimo tu comentario, como siempre. Amigos, si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, ya estamos con Miguel Ángel Martín, él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, la MIJU, y hoy vamos a platicar, como le comentaba, acerca de esta industria, una industria que pues tuvo sus dificultades, sus serias dificultades durante la pandemia, poco a poco va de regreso, pero ahora el gran problema, pues es una de estas herencias que nos dejó el COVID-19, que es la disrupción de las cadenas productivas. Y Miguel Ángel, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con nosotros en esta ocasión. Alberto, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso para ti y todos tus televidentes. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo le está yendo a la industria del juguete con este tema de la disrupción de las cadenas productivas que pues afecta a muchas industrias, pero entiendo también a la industria juguetera, ¿verdad? Sí, se presentan unos retos que nunca habíamos tenido. En realidad, la primera parte que te puedo decir, la industria está en plena recuperación, va hacia la recuperación, estamos esperando llegar este año a tener un 95% de lo que teníamos en 2019. A 2020 ni lo mencionamos porque ya no lo queremos recordar. Básicamente, te puedo decir que las cadenas se han visto afectadas y entonces ha habido una disrupción en toda el área industrial de todo tipo. O sea, no solo en la del juguete, pero especialmente en la de nosotros. Te puedo compartir datos tan difíciles que no podíamos entenderlos hace un año, que hoy un contenedor que nos costaba 3.500 o 4.000 dólares transportarlo de un continente a otro. Hoy te cueste 14.000 dólares de entre 12 y 14.000 dólares, pero además no hay disponibilidad. Tienes que hacer fila para que te den un espacio y puedas traer tus materias primas o tus componentes que normalmente utilizabas para la producción. Entonces, las cadenas se han visto afectadas. Por el otro lado, la parte buena que te puedo comentar es que eso ha provocado consumidoras estén volteando sus ojos hacia América, principalmente a México y buscando proveeduría desde México para no depender tanto ya de ASI. Entonces, por un lado, tienes un reto de toda la logística, pero por el otro lado, tienes una oportunidad de negocios muy grande. Entonces, el mundo se está recomponiendo de una manera que no alcanzamos todavía a visualizar por completo. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que tarde en regularizarse el, digamos ya, el tema de suministro, el tema de, pues, la obtención de los componentes y las cadenas productivas como estaban antes de la pandemia, Miguel Ángel? Mira, en primer lugar, la logística nos ofrecen las compañías que parece ser que entre el tercer y cuarto trimestre de 2022 se estará solucionando ya a un... Todos esperamos, te digo, que a finales de 2022 podamos ya tener una logística más abierta que nos permita hacer la transportación de las mercancías. Ese es el número uno. Por el otro lado, pues, se está buscando cómo sustituir líneas de producción, cómo están empezando a haber oportunidades en México para traer líneas que están en Asia, principalmente en China, y empezar a producir en México. Eso ya se está dando. Estamos platicando muy seriamente con la Secretaría de Economía, con la doctora Tatiana, como tú sabes, también con el subsecretario de Industria y Comercio, que básicamente, pequeñas industrias y medianas, y estamos buscando hacer un plan para reactivar en 2022 a toda la industria. Entonces, te reitero, es un reinventarnos, es una buena oportunidad y también un gran reto con todo lo que estamos teniendo. ¿Qué requeriría la industria por parte del gobierno para establecer sus empresas aquí, para lograr traer a todas esas empresas que están en Asia y traerlas a México para que puedan abastecer al mercado de los Estados Unidos, Miguel Ángel? Mira, en general, lo que se necesita es un sistema que pueda ir facilitando las operaciones y los permisos y todo el establecimiento de nuevas líneas, de tal manera que se hagan unas reglas muy claras, definidas, en las cuales todos podamos interpretarlas y que no queden a interno personal, sino que sean una reglamentación sencilla, clara, que facilite, que facilite el que se puedan hacer en negocios, se puedan poner fábricas, se puedan crear empleos. Esa facilitación va a ser en bien del país y en bien de todos. ¿Hay voluntad en parte del gobierno, Miguel Ángel, para ayudar a la industria y aprovechar esta coyuntura? Sí, hemos visto, te reitero, hemos platicado, tenemos ya todo este año que hemos venido platicando, conformando el nuevo plan para la industria del juguete y convertirnos, transformar a la industria mexicana, que es el tercer lugar mundial, poderlo convertir en el segundo lugar mundial, te digo, principalmente basado en todas las necesidades de nuestro cliente principal, Estados Unidos y también Canadá, que traen un consumo brutal. No te imaginas, Alberto, la cantidad de consumo que está trayendo Estados Unidos actualmente, es increíble, están por arriba, lo que están consumiendo está por arriba de lo que había antes de la pandemia. ¿A cuánto equivale el mercado de los Estados Unidos? 35 mil millones de dólares al año de juguetes, solo Estados Unidos. El mercado mundial vale 95 mil. Solo Estados Unidos consume 35 mil millones de dólares anuales de juguetes. Y nosotros, y nosotros, Miguel Ángel, somos un actor ya conocido por parte de ellos, ¿verdad? Porque somos un buen exportador para Estados Unidos, ¿verdad? Claro, tenemos a las cinco principales empresas del mundo produciendo en México, te las puedo mencionar si me lo permites. Tenemos a Lego, Mattel, Hasbro, y Mediana Semprache, como Algarra, como Mi Alegría. En fin, todas esas compañías estamos exportando. Industrias Plásticas, Martín, estamos exportando a Estados Unidos principalmente y con muy buenos resultados. Actualmente vendemos mil doscientos millones de dólares a Estados Unidos solamente. ¿Cómo llegamos a ser el tercer fabricante de juguetes? El segundo. Perdón, el segundo. Mira, el segundo es básicamente si podemos hacer sinergia con todas estas compañías americanas que están buscando proveeduría en México. ¿Por qué? Porque tenemos un caso de éxito excelente, te lo menciono, Lego. Lego hace algunos años, como tú sabes, puso su planta en Monterrey. Hoy todos los Lego que se consumen en Estados Unidos y Canadá son orgullosamente hechos en Monterrey, en México, y esa planta ha invertido más de mil millones de dólares en México. Actualmente, le digo, es líder en el mundo y está en México. De esa manera hay muchas otras compañías que quieren tener presencia en México para exportar, principalmente para exportar y también para el mercado nacional. Y ahí está la oportunidad. Solo es que fijemos bien las reglas, que nos pongamos de acuerdo en qué queremos tanto el sector gubernamental como el sector industrial y también la academia, que es muy importante en este momento. Perfecto, Miguel Ángel. Seguimos platicando. Si me permite, vamos a un corte y regresamos. Gracias, con mucho gusto. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bueno, estamos platicando con Miguel Ángel Martín, es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, la MIJU, y bueno, pues Miguel Ángel es todo una autoridad, un hombre que tiene muchos años en el rubro del juguete. Así que bueno, pues lo que él nos diga es casi ley en lo que está sucediendo en esta industria. Miguel Ángel, ¿y el mercado interno? ¿Cómo lo estás viendo después de la caída tan terrible en el 2020? ¿Cómo lo ves en este fin de año que es tan importante? El mercado interno, como te decía, tiene una recuperación del 90 al 95% para este año. Básicamente, consideramos, digo que el mercado ha venido reaccionando bien, no con un gran despegue, pero sí sostenido, ha venido sosteniéndose, sobre todo cuando hicimos el super día del niño y la niña, después con el buen fin, y todo lo que tenemos colocado ahorita en todas las cadenas comerciales, como tú sabes, ya estamos en plena temporada nosotros, nos hace tener el panorama pesimista, es 90% sobre 2019, y el optimista es 95% de colocación. No vamos a poder llegar al 100%, pero sí creemos que el próximo año, 2022, a finales, podríamos estar aspirando a llegar al 100%. O sea, ya la recuperación plena. Y bueno, ¿encontrarán los chiquitines lo que van a solicitar o las personas que van a dar regalos, etcétera? ¿Encontrarán en las tiendas todo el abanico, el portafolio de la industria juguetera, o va a haber restricciones? Mira, reiteradamente estamos completos en cuanto a todas las líneas que tenemos, y te digo, ese 5% que nos está faltando fueron los partes de algunos componentes electrónicos y mecánicos que son parte de lo que producimos. Y también hay un tema que tal vez no hemos visto bien, viene el tema de la estabilización de precios, Alberto. Ha habido un problema a nivel global de todas las industrias. Mira, el acero que nos costaba 32 pesos el kilo, hoy cuesta 58 pesos. El polietileno, que nos costaba un dólar con 10 centavos, incluso producido por petróleos mexicanos en Cangrejera, en las refinerías de alta densidad, que nos costaba un dólar con 10 centavos. Hoy está costando dos dólares con 50 centavos, el mismo derivado del petróleo. En todas las materias primas ha habido un alza muy fuerte. Esperamos, te reitero, que durante el próximo año esa proveeduría se vaya estabilizando y vuelvan a tomar una baja a los precios de las materias primas que sí está afectando a toda la industria mundial de todo tipo. Ahora, el año pasado, dices, no queremos recordarlo, 2020 fue terrible. ¿Cuánto cayó el mercado de los juguetes el año pasado, Miguel Ángel? 40 por ciento. 40 por ciento. Apenas tuvimos para, afortunadamente hicimos buenos convenios con bancos que nos entendieron, proveedores, extendimos plazos, nos dieron más tiempo para pagar en los bancos y eso nos permitió a muchas compañías lograr cruzar ese problema tan serio. Aquí el juego se llama Todos se ponen. El empleo, ¿qué tanto se vio afectado y qué tanto se ha recuperado Miguel Ángel? El empleo, el empleo nosotros tenemos ahorita, actualmente estamos a un de lo que estábamos en 2019. Ajá. En cuanto a y plena recuperación entonces finales del 2022, ¿verdad? Sí, se ve y hemos platicado, te reitero, con proveedores, principalmente con todas las navieras que son un punto importante aunque tú hablas del juguete, básicamente la logística es una parte importantísima dentro de la industria del juguete y las industrias, las navieras, pues nos han comentado que esperan poder tener ya los suficientes contenedores para poder normalizar a partir del tercer trimestre de 2022. Miguel Ángel, pues a muchas industrias el tema de la pandemia les ayudó en cierto sentido en la parte digital, las ventas a través de la computadora, ¿verdad? El comercio online, ¿qué tanto le ayudó a la industria del juguete, Miguel Ángel? Increíble, increíble que el crecimiento que tú esperabas para los cinco años próximos, nosotros teríamos en 2019 alrededor del 5 o 6% de ventas vía electrónica, hoy 2021 tenemos el 18 o 19% de las ventas por vía electrónica, eso esperábamos que se diera en los próximos cinco años y se dio en un año y medio. Bueno, maravilloso, no todo fue malo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas esto aceleró el proceso digital, ¿verdad? Y cambió, cambió la forma de comprar y la forma también de vender. Miguel Ángel, ustedes en medio de la emergencia, recuerdo que lo platicamos el año pasado, pues incursionaron, tuvieron una iniciativa muy interesante de generar otro día del niño, ¿no? Sí. En octubre, en octubre, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo se fue en esa iniciativa? Te puedo decir que vendimos un 6%, lo cual es muy bueno porque representó alrededor de 250 millones de dólares. Es una campaña como la del Buen Fin que va a tardar años en poder ya tener una aceptación total, pero vamos bien, para ser el segundo año, te reitero, 6% extra de ventas de lo que teníamos antes en ese periodo fue muy bueno. ¿Y cómo se llama esa campaña? Bueno, es el super día del niño y la niña. Super día del niño. Ah, o sea, ya vamos a tener ya regular el día del niño, el tradicional que conocemos el 30 de abril y ahora el de octubre. ¿Qué día de octubre es? Es el 8 de octubre. Este año fue el 8 porque lo hacemos cercano al fin de semana. Ah, ok, perfecto. O sea, que siempre va a cambiar pero va a ser en octubre. Sí, en la primera semana. Bueno, pues una, fíjate, otra gran iniciativa Miguel Ángel, en medio de la pandemia, en medio de la desesperación que la gente estaba en tu casa, se les ocurrió, me acuerdo que me lo platicaste y bueno, mira, tenía mucho interés en saber qué tan bueno había sido, está jalando, ¿no? Y mira, te reitero, el mundo actual está ofreciendo muchas oportunidades pero tenemos que voltear a ver los negocios de una manera muy diferente a como se veían apenas hace dos años. De verdad, todo está cambiando. Incluso la forma de medir las ventas porque muchas veces ahí veo sectores que están midiendo las ventas y dices, vendimos lo mismo que el año pasado o que el año antepasado. No es cierto. No es cierto porque eso que vendieron en unidades es mucho menos. Lo que pasa es que el precio de las materias primas y todos los componentes se fueron arriba. Entonces, la medición no es correcta. Bueno, muy interesante, Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel, muchas gracias. Podríamos pasar horas y horas platicando con Miguel Ángel. Muchísimas gracias como siempre que nos das la oportunidad. Gracias. Un gran abrazo, Miguel Ángel. Y bueno, el mejor de los deseos para que la industria del juguete tenga la mejor de las temporadas en este fin de año. Que nos vaya bien a los jugueteros y a todos los mexicanos. Exactamente, Miguel Ángel. Claro que sí. Muy bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Y él es Miguel Ángel Martín. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, la Miju. Amigos, ya nos vamos. Lo haga la próxima semana que estaremos como siempre al pie del cañón. Que la pase bien.